Cada día que pasas te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasas te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre, siempre puedes contar contigo Siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, 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 puedes contar contigo Quieras Siempre, siempre quiero soñar contigo Puedes contar contigo Estar contigo es mi pasión, soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo y que separe el reloj ¡Viva! ¡Viva Colombia! Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar contigo